Número de integrantes Generalmente el número de integrantes de los grupos de tamborileros es variable, suele adaptarse a las posibilidades y exigencias de cada grupo. En Nacajuca, en poblados como Tucta, Tapoxingo o Mazatiupa, los grupos se componen por solo 4 integrantes, un pitero, un tambor bajo y dos tambores requintos. Estos grupos generalmente tocan efectividades de carácter religioso. En la mayoría de los demás municipios, los grupos regularmente están compuestos entre 7 y 10 integrantes, aunque también en la actualidad existen grupos que cuentan con 20 y 30 integrantes. Gracias por ver el video.